Nos vamos a esta nota. Esto tiene que ver con el hermoso, el histórico Palacio Barolo. ¿Saben ustedes? Está cumpliendo 101 años. Allí vimos un anticipo. Bueno, y hay una muestra especial, alegórica, que tiene que ver con este cumpleaños. Bueno, ustedes saben, además está muy vinculado a la Divina Comedia, a la gran obra de Dante Alighieri. Y con motivo de estos festejos, hicimos una recorrida por los pisos más emblemáticos de uno de los edificios históricos más significativos y llamativos de la Ciudad de Buenos Aires. El faro del Palacio Barolo se enciende de esta manera desde hace 101 años. Esta joya arquitectónica de la ciudad representa el cielo, utilizando la idea del infierno, el purgatorio y el paraíso de la Divina Comedia de Dante Alighieri. Ahora estamos en el piso 22, en el paraíso, a 100 metros de altura, sobre la ciudad de Buenos Aires. Tenemos un faro frente nuestro. Este faro es un símbolo de Dios, porque este palacio está inspirado en la Divina Comedia. Y cuando Dante Alighieri llega al paraíso y se encuentra con Dios, lo describe como una luz muy fuerte. Es por eso que tenemos esta luz muy fuerte colocada aquí, en la cima del Palacio Barolo. Pero para llegar al paraíso hay que pasar por el infierno, que está en la planta baja. Acá abundan las referencias a la Divina Comedia. Ahora estamos en el infierno. Hay varios símbolos que podemos ver sobre la Divina Comedia de Dante Alighieri en la arquitectura del edificio. Por ejemplo, en el libro, Dante tiene que atravesar los nueve círculos, los nueve círculos del infierno. Y acá podemos verlos en el techo, en forma de arcos. Van a ver que hay nueve arcos, y el noveno está en el centro, de forma circular. Entonces, cuando uno atraviesa el pasaje y atraviesa los nueve círculos, está también atravesando esos nueve arcos. Por el aniversario, hay una exposición inspirada en el infierno de Alighieri. Entre los pecados capitales que dominan el averno, se destaca, como pensaba el autor, la soberbia. La soberbia era el origen de todos los pecados. A partir de la soberbia, vienen todos los demás pecados. Él decía, el soberbio debe cargar piedras por la eternidad. Y a mí se me ocurrió que las piedras las cargue aéreas, para que sean más pesadas. Hay mucha simbología masonica en el edificio, porque Barolo y Palanti fueron masones. Por ejemplo, si miran en el ascensor, la letra A tiene el símbolo del compás y la escuadra. Y en el suelo, donde estamos ahora parados, podemos ver un damero blanco y negro. El damero es un suelo típico de los templos masones. Y el blanco y el negro, para ellos, simboliza la dualidad y esta lucha entre el bien y el mal. En la zona de purgatorio, los balcones redondos y blancos simbolizan la perfección que veneraban los masones. Aunque en el edificio funcionan oficinas privadas, algunas son pequeños museos ambientados que se pueden visitar. También hay ventanales y balcones desde donde se puede admirar la ciudad. Este ascensor fue exclusivamente diseñado para simbolizar el ascenso al paraíso. A medida que se sube, va aumentando la iluminación y de esa manera se está más cerca del cielo. Al paraíso del piso 22, se llega subiendo una escalera angosta con el esfuerzo que amerita el objetivo. Allí, como el poema de Alighieri, se llega al faro de luz y la historia termina. O vuelve a comenzar. Y de la mano de Alighieri, se llega al faro de luz y la historia termina.